Yo creo que a Esquerra Republicana le viene bien el Partido Popular gobernando, ¿no? Y a aquellos partidos que estamos pidiendo y ofreciendo soluciones para resolver la crisis en Cataluña, pues no le venimos tan bien. Con lo cual yo no voy a pedir el apoyo de Esquerra Republicana en mi vestidura. Cada cual que haga con sus votos lo que quiera. Lo que sí que le digo es que lo que vamos a hacer es ofrecer un pacto, reformar la Constitución para resolver la cuestión catalana. Se ha hablado mucho de Líneas Rojas por una y otra parte. ¿Cree que en las actuales circunstancias falta una cierta capacidad de diálogo, de negociación en la cultura política española? Absolutamente. Yo desde el 20 de diciembre, que fue el día de las elecciones, mucha gente empezó a poner líneas rojas, a poner cordones sanitarios. Yo creo que precisamente lo que necesita España son tender puentes, es diálogo, es reformas, es negociación. Y en ese sentido creo que el Partido Socialista es el partido más capacitado para poder liderarlo. Y la semana pasada se marchó a Lisboa a reunirse con Antonio Costa, que es el nuevo primer ministro de Portugal, gracias precisamente a un pacto de izquierdas. Bueno, ¿qué sensación se ha traído de allí? Pues muy buena. Creo que además el gobierno de izquierdas en Portugal ha subido el salario mínimo, ha revalorizado las pensiones mínimas, ha modificado el sistema fiscal para mejorar la capacidad adquisitiva de las clases medias trabajadoras en Portugal. Hay que recordar que Portugal ha sido un país rescatado por la troika y que ya no lo está, y en consecuencia está recuperando mucha de la autoestima perdida y también del bienestar perdido durante esos años de rescate. Con lo cual, creo que en España podemos hacer algo semejante a Portugal, es decir, forjar una alianza entre las distintas fuerzas progresistas para liderar un cambio que haga eso que se está haciendo en Portugal, subir el salario mínimo, modificar el estatuto de los trabajadores, reconstruir el pacto educativo, garantizar la universalidad de la sanidad, revitalizar la dependencia, todo aquello que la derecha durante estos últimos cuatro años ha olvidado.